Sí, la verdad que le hemos dado un tratamiento de hermoseado, de belleza como se llama, y ponerlo en puesta en valor, porque era un lugar que todavía no habíamos podido entrar bien. Se trabajó mucho en la arbolera, o sea, despejando las partes que estaban muy bajas. Con el ingeniero Broda nos obligó a llevar la parte de hacia más arriba las copas. Entonces queda un espacio bien libre, bien delimitado. Sacamos árboles que no estaban ya en funcionamiento. Y bueno, acuérdense que esto se hacía en la fiesta de las colectividades, hace muchísimos años atrás, y ahora este evento gastronómico que se presenta, con muy buen tino, decidieron hacerlo acá y te das cuenta del maravilloso que es el lugar. Para la gente que no lo vi, que estamos hablando de una manzana íntegra, arbolada, con un escenario emplazado en la mitad de la manzana, que está pegadito a la escuela. Exacto, está pegado a la escuela. Y bueno, la verdad que tiene un espacio que la gente muchas veces no lo utiliza. Es como que está inerte, ¿no? Habría que hacer unas modificaciones para darle otra presentación. Pero bueno, esto es la primera que vamos a hacer. Y bueno, acordate que nació antes de la pandemia esta idea. Es cierto. Que después se cortó todo, se tronchó, y bueno, los chicos, los muchachos que van a venir a trabajar acá, hacen su exposición de su arte culinario, con su full track, con las instituciones locales, con algunos negocios locales, los artesanos. Bueno, que pasen la gente que venga, pasen un buen momento en familia. Si se quieren traer los sillones, lo traigan, no hay ningún problema. Va a haber armado tablones, va a haber personal permanente que está circulando y dando vueltas para el cuidado, levantar las basuras y demás. Y bueno, aprovechar que esto es libre. Es gratuita la entrada. Es gratuita. Y que la gente aproveche ese día de domingo completo, desde las 11 hasta las 11 de la noche, en plenamente rotación, que va a haber eventos, va a haber peloteros en los playones, va a haber juegos, permanentemente va a haber algo en el escenario de música, de distintos eventos, hasta la noche. Así que es muy interesante. ¿Cuántos artesanos hay inscriptos? Porque nos dijeron que se superó absolutamente todas las expectativas. Sí, se supera. Los artesanos, viste, que es todo un... Es un... ¿Cómo te puedo decir? La verdad que es gente que se moviliza, es donde hay un llamado, se viene. Se está hablando de 40, 50 artesanos. Y si vos dejás libre, no nos alcanzarían los espacios para ponerlo. Así que se va a utilizar el sector de las calles, sectores laterales, porque si no, nos llenaríamos la plaza y nos podríamos caminar. Así que la distribución ya está más o menos prehecha. No sé si a vos te lo comentaron los muchachos. Ya estuvieron esta semana. Y fíjate que se hizo toda la luminaria. Toda la gente de la comuna pasó. Haciendo toda la red de agua, o sea, recuperando la red de agua que estaba ahí desde la fiesta de las colectividades. Y haciendo todo el tema de guirnalas y luces para... Y fíjate los reflectores que se colocaron, como para darle una luminosidad a la noche muy linda. Muy bien. Víctor, a ver, tablones me decía. ¿Y cuánta gente prevén ustedes que puede venir? Porque es una incertidumbre. Sí, según lo... Yo eso no lo puedo manejar, pero los gastronómicos hablan más de 2.000 personas. Así que ojalá tengan esa movilidad de gente para ello, porque yo digo que tienen que empezar a recuperar las pérdidas económicas que pasaron el año pasado. Víctor, felicitaciones por apoyar esta iniciativa y propulsarla. No, lo importante es que, como digo siempre, el ámbito comunal o de un gobierno está para impulsar estas cosas y desarrollarlas porque, te digo, uno viendo todo lo que han pasado los gastronómicos en la zona, momentos muy, muy dolorosos, muy duros, sin ayudas. Las famosas ayudas que dicen que vienen de arriba y después no vienen. Bueno, creo que este es un momento que hay que apoyarlos y la comuna tiene que embalarlo, no tiene que estar en la parte económica, tiene que proveer el material humano para ayudar, colaborar y después, bueno, tengan los mínimos gastos posibles para que ellos tengan también sus ganancias correspondientes.